El pasado mes de enero me despidieron del trabajo debido a la pandemia. No podía pagar el alquiler, pero los desalojos estaban suspendidos. Así que básicamente me quedé en casa estresada y aterrorizada de que mi invisible casero encontrara alguna forma de echarme a la calle. Sentí que mis amores se hacían realidad cuando una noche se presentó de forma inesperada. Pero abrí la puerta y me encontré con un anciano sonriente y encorvado que llevaba una mascarilla azul desechable y ropa algada que le colgaba a su esquelético cuerpo. Pensé en ir a conocer a mis inquilinos, ya que estamos todos juntos por el momento, me dijo, con la voz embrulosa por la edad. Puedes llamarme señor Durham. Es un placer conocerlo. Menti, ocultando mi estrés. Siento no haber pagado el alquiler ese mes. Todo está cerrando, ya sabe. Y perdí mi trabajo y... Él rechazó mis excusas. Nada de eso. No te preocupes. Soy un viejo saco de huesos. ¿Qué iba a hacer con el dinero? Levantó la visa, clavando sus ojos en los míos. Y se tomó varios segundos para levantar sus mejillas y esbozar una amplia sonrisa que no pude ver detrás de su máscara. Te perdono la deuda. Solo te pido que colabores en una campaña de donación de sangre ese mes. Dona. No podía creer su generosidad. ¿De verdad? Es increíblemente amable de su parte. Él rechazó mi agradecimiento de la misma manera que había rechazado mis excusas. Está bien, no te preocupes. Me agarró lentamente la muñeca y la apretó durante un largo rato. ¿Necesitas que te envíe alguna comida casera? Hay que mantener las fuerzas en esos tiempos difíciles. Sorprendida por su contacto físico, pero, como siempre, incapaz de aceptar regalos, negué con la cabeza. Estoy bien, pero gracias. Retiró su mano, pero pronto la devolvió con una pequeña tarjeta roja. Aquí está la dirección de la campaña de donación de sangre. Oh, sorprendida, miré la tarjeta en mi mano. ¿Usted tenía en mente una específica? Me guiñó un ojo. Tengo que asegurarme de que lo haces de verdad. Con eso, se dio la vuelta y se alejó cojeando a paso de tortuga, haciéndome sentir sutilmente agredida de una manera extraña que no podía expresar con palabras. ¿Pero qué opción tenía? Si podía evitar quedarme sin hogar donando sangre. Tenía que hacerlo. El día siguiente fue la dirección que figuraba en la tarjeta. Estaba unas pocas manzanas, pero el camino me llevó a una dirección desconocida. Pasando por calles muy transitadas y llenas de tubos de escape de coches, y por serpenteantes calles laterales llenas de negocios cerrados. Las indicaciones de mi teléfono me decían que girara en un callejón sin salida. Pero me quedé parada durante un par de minutos, luchando contra mi inquietud. Podía ver la entrada de acero desde aquí, y un pequeño cartel rojo. ¿Por qué había una campaña de donación de sangre a través de una puerta apenas marcada al final de un callejón, en una parte semi-abandonada de la ciudad? Nadie más entró ni salió mientras yo esperaba. Pero la tarde se estaba acabando, y me dije a mí misma que debía terminar antes de que se pusiera el sol. No quería volver a casa a oscuras. Después de enviarle a mi amigo un mensaje de texto con mi ubicación en forma de broma, me dirigí al estrecho y limpio callejón, y agarré el pomo de la puerta. Dentro había una sala de espera blanca. Las sillas. Las paredes. El suelo. Todo de color marfil impecable. Una enfermera de piel pálida a juego estaba sentada a un escritorio blanco leyendo un libro. No pude ver nada más que sus ojos detrás de su máscara, y me ignoró hasta que me acerqué y dije, Hola. Estoy aquí para donar sangre. Ella apartó la vista de su libro y miró primero a mis manos, y luego a la parte superior de mi cuerpo, como si esperara que se subiera algo. Confundida, añadí, ¿para el señor Durhan? Ah. Se giró en su silla. Cogió unos formularios y me los entregó. Rellénalos. No es algo inesperado, supuse. Me senté en una silla y rellené los formularios con un bolígrafo rojo, con los nervios de punta por el extraño silencio que reinaba en el lugar. No oía nada más de la sala de espera, y seguía sin ver a nadie más entrando o saliendo. Definitivamente me sentía nerviosa, pero lo pensé bien. ¿Por qué iba a hacerme daño alguien de aquí? Si no volvía de ese lugar, las autoridades relacionarían inmediatamente mi desaparición con el señor Durhan por el mensaje que le había enviado a mi amigo. Además, la enfermera que estaba detrás del mostrador estaba realmente aburrida. La observé con un rabillo del ojo. Si formara parte de alguna red de robo de órganos o de tráfico de personas, estaría tan nerviosa como yo. En cambio, me sentó a leer. Me incliné para mirar. Oh. Cincuenta sombras de Grey. Me vio mirar y entrecerró los ojos. Mis mejillas ardieron. Sí, claro. No es una traficante de personas. Respirando hondo, me levanté y devolví mis formularios. Sígame. Dijo, guiándome de vuelta a través de un conjunto de puertas perladas a un pasillo acéril. Volví a mirar al mostrador. A punto de preguntar si estaba bien que lo dejara desatendido. Pero no parecía que fuera a entrar nadie. La seguí hasta una sala médica, Sander. Y me senté en la silla que había adentro. Me hizo cerrar el puño y tensar el brazo. Limpió un punto concreto y luego me acercó a una aguja muy grande que estaba conectada por un tubo a una bolsa colgante. Solo cuando sentí esa familiar extenuación por la extracción de sangre, se me ocurrió un pensamiento. No había pedido pruebas de que el señor Durhan fuera realmente mi casero. Sinceramente, podría haber sido cualquiera. Acercándose a las puertas de los apartamentos en busca de tontos en nombre de... Levanté la vista de repente, luchando contra una abrumadora sensación de agotamiento. Tranquila, me dijo la enfermera. Te has desmayado. Me quitó la aguja y parpadeé con dificultad. ¿Ya ha terminado? Sí. Todo listo. Nos vemos el mes que viene. Oh, no voy a volver. Me detuve a mitad de la frase. Supuse que se trataba de una cosa de una sola vez. Pero si era en lugar de la renta. Tendría que ser mensual, ¿no? Me condujo de nuevo a la entrada y me tropecé con el ocaso de la tarde sintiéndome ligera y temblorosa. Bueno, no me habían matado ni robado un riñón. ¿Verdad? Me toqué el abdomen. No había cicatrices de cirugía. Gracias a Dios. Más tarde, esa noche, me senté a hablar de ello en una videollamada grupal con mis amigos. Sintiéndome mareada después de una sola cerveza, expliqué lo que había sucedido de forma dramática. Los chicos no parecían entenderlo del todo. Uno de ellos preguntó, ¿así que este tipo de Durhan te ha perdonado el alquiler? ¿Y luego te ha pedido que dones sangre como una especie de pago a cambio? No lo sé. Les dije. Fue en un lugar súper turbio y apartado. Tenía mucho miedo. Otro dijo, Sí, donar sangre puede dar bastante miedo a veces. ¿Te has desmayado? Sí, pero... Intenté explicar por qué todo se había sentido tan raro. Pero supuse que era imposible transmitirlo sin haber estado allí. Se burlaron ligeramente de mí por haberme desmayado. Y luego el tema pasó a otra cosa. Durante las semanas siguientes, yo también pasé página. Hasta que llegó de nuevo la hora del alquiler. Sin nada mejor que hacer, me senté en mi habitación esperando a ver qué pasaba. Inevitablemente, llamaron a mi puerta la segunda noche después del vencimiento del alquiler. Respondí a encontrar al señor Durhan de pie. No estaba tan engorvado y su voz era un poco más fuerte. Sus ojos estaban atentos por encima de su mascarilla. La campaña de donación de sangre te está esperando. Oh, claro. Dije con desconfianza. ¿En lugar del alquiler otra vez? Asintió con la cabeza. Ese es el trato. Iré mañana. Asegúrate de hacerlo. Sintiéndome extraña de nuevo, cerré la puerta suavemente mientras él se alejaba. Lo que al principio me había parecido un acto de caridad y comunidad. Ahora me hacía sentir incómoda. Y lo que es peor, empezaba a quedarme sin ahorros. Así que no tenía otra opción. Al día siguiente, fui a primera hora de la tarde. La misma enfermera estaba allí. Pero sus ojos seguían ocultos tras su mascarilla. Esa vez estaba leyendo la naranja mecánica. No tuve que rellenar formularios. Pero aún así tuve que esperar por alguna razón. Hasta que me di cuenta de que estaba terminando la página que estaba leyendo. Cerró el libro. Se puso de pie y dijo. Sígueme. Levanté la cabeza de repente. Luchando contra una abrumadora sensación de agotamiento. Tómatelo con calma. Me dijo. Te has vuelto a desmayar. Me levanté de la silla un poco antes de tiempo. Tirando casi accidentalmente de la aguja que aún tenía en el brazo. Estaba en la sala de atrás. Aunque no recordaba haber entrado allí. Me puso un pequeño vendaje en el brazo y me dejó salir a tropezones. Me sentía muy aturdida. Y era casi el atardecer. Me confundí con la hora. Pero me dirigí a casa. Luchando contra las ganas de volver a desmayarme. Una vez allí. Me metí en la cama y no me desperté hasta el día siguiente. A través de una videollamada en grupo. Mis amigos me dijeron. ¿No se supone que debes esperar dos meses entre donaciones de sangre? Quizá por eso estás tan cansada. Lo busqué y tenían razón. A medida que mis ahorros se iban agotando. Me paseaba por mi apartamento. Sin saber qué hacer. Durante las dos semanas siguientes empecé a comer menos para ahorrar dinero. Así que mis fuerzas volvieron lentamente. La inactividad no ayudaba. Me entretuve con juegos y televisión. Intentando no pensar en ello. La noche siguiente al vencimiento del alquiler. El señor Durkhan llamó a mi puerta. El señor Durkhan llamó a mi puerta. Estaba tan viejo como siempre. Pero ya no parecía tan frágil. Me dijo simplemente. La campaña de donación de sangre te está esperando. Estoy demasiado débil. Le dije. Es demasiado pronto. Pediré que me traigan comida. Replicó. Buenas comidas completas y abundantes. Yo invito. Mantendremos sus fuerzas. Fruncié el sueño abiertamente ante él por primera vez. Encontraré la manera de pagarte el dinero. Como he dicho. No quiero tu dinero. Sus ojos estaban bastante serios por encima de su expresión enmascarada y noviza. Quiero que done sangre. Entonces lo haré en otro lugar. No. Tiene que ser en ese. Sacudí la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué quieres que done sangre en ese lugar específico? No te debo una explicación. Dijo. Su tono definitivo. Hazlo. O atenta a las consecuencias. Se alejó y yo lo perseguí con la mirada. Al principio se había comportado como un anciano amable. Pero ahora se sentía vagamente amenazante. Pero. ¿Qué opción tenía? Levanté la cabeza de repente. Luchando contra una abrumadora sensación de agotamiento. Tómatelo con calma. Me dijo la enfermera. Te has vuelto a desmayar. Me levanté de un saldo de la silla. Tirando dolorosamente de la aguja que aún tenía en el brazo. Me agarró con fuerza por la muñeca y la sacó con suavidad antes de aplicar un pequeño vendaje para sellar la herida. Salí a tropezones en el atardecer preguntándome cuánto había salido de mi apartamento. Todo se volvía borroso y me sentía acosado por un manto de agotamiento y niebla mental. Cuando me desperté dos días después. Me quedé mirando la luz del sol de la mañana en mi pared durante 20 minutos. Enfrentándome a la realidad de mi situación. Era el momento de considerar lo que ahora consideraba tan obvio como imposible. Mi casero era un maldito vampiro. Buscando la información que pude. Localicé su residencia y empecé a seguirlo durante el día. A través de sus ventanas. Pude ver a Durkhan dando vueltas en su pequeña casa sin pretensiones. Y lo observé desde lejos con un par de binoculares baratos. No estallaba en llamas a la luz del sol. Y no parecía ser una criatura nocturna. Pero no se me ocurría ninguna explicación mejor para que se llevara mi alquiler con sangre. Lo que ahora podía ver objetivamente que era una propuesta descabellada. En mi habitual videollamada grupal con mis amigos. Les dije. Este tipo. Ese viejito. Es dueño de como 500 propiedades en toda la ciudad. Algunas de ellas pertenecen a su familia desde hace más de 100 años. Mis amigos parecían incómodos. Uno preguntó. ¿Así que estás acosando a tu casero? Solo lo estoy investigando. Respondí. ¿Por qué no están de mi lado? Me está quitando literalmente la sangre. Bueno. Él no la está tomando. Tú la estás dando. Dijo otro. Y no tienes que pagar el alquiler. Eso es increíble. Mataría por no tener que pagar el alquiler. Oh, vaya. Podría ahorrar tanto dinero sin ese gasto. Incluso podría permitirme un depósito para una casa. Todos se subieron de acuerdo con la fantasía de no pagar alquiler. Pero yo grité con rabia. No estoy ahorrando nada de dinero. Ni siquiera tengo trabajo. Luego. Colgué la videollamada. Había ido demasiado lejos. Nadie me devolvió la llamada. A medida que pasaban los días. Lo único que podía hacer era comer las comidas que Durhan enviaba y pasear débilmente por mi apartamento. La noche antes de pagar el alquiler. Decidí que no iba a hacerlo. Prefería estar en la calle. Levanté la cabeza de repente. Luchando contra una abrumadora sensación de agotamiento. Tómatelo con calma. Me dijo la enfermera. Te has vuelto a esmayar. La miré fijamente. ¿Qué diablos? Parpadeó. Qué maleducada. Sacando la aguja yo misma y renunciando a un ventaje. Me tambalíe por el pasillo y me adentré en el anochecer. Fue todo lo que pude hacer para llegar a casa y desmayarme en la cama. Despertando en un abrir y cerrar de ojos a la luz del sol de la tarde. ¿Qué día era? Había pagado el alquiler dos días antes. Me levanté. Encontré la pila de comidas entregadas y las devoré todas con hambre. Ignorando el tiempo que llevaban algunas de ellas fuera. Volví a desmayarme. Esa vez por un coma alimentario. Y me desperté en medio de un lío de envoltorios en mitad de la noche. Mi vida se estaba convirtiendo en un borrón. Demasiado débil para hacer otra cosa. Me quedé tumbada viendo la televisión durante un tiempo indeterminado. Decidí que solo vería una serie mientras me recuperaba. Luego, levanté la cabeza de repente. Luchando contra una abrumadora sensación de agotamiento. Me caí hacia adelante. Interrumpiendo la conversación de la enfermera. Me agarré a la pared. Y me tambalé de un lado a otro. Luchando por salir del centro de la donación a pesar de que nadie intentaba detenerme. Dormí en el callejón toda la noche y nadie me despertó. Por la mañana. Me levanté como un zombi y me dirigí a casa arrastrando los pies. ¿En qué se me fue el tiempo? Pude ver el historial de mi navegador y mi ubicación en mi teléfono. Había estado viva y despierta y haciendo cosas desde que eso había empezado. Pero todo era una nebulosa en mi mente. Incluso había pasado un mes más de lo que creía. Había perdido la cuenta de cuántas donaciones había hecho. Literalmente. No podía recordar ninguna de las veces que había estado allí. Tenía la fantasía de coger una estaca de madera. Y colarme en la casa de Durhan para acabar con eso de la manera más cinematográfica. Pero el tiempo de retraso de mi motivación significaba que cada vez que me proponía hacer algo, pasaba otro mes antes de intentarlo. Finalmente, me encontré con una mujer demacrada que me miraba hacia el crisal de una cafetería. Era yo. Yo era una cáscara. Había perdido el contacto con todos mis amigos. Había dejado todos mis planes por el camino y apenas tenía energía para sobrevivir cada día. Ni siquiera tenía energía para llorar. Me limitaba a pedir monedas a los desconocidos en la calle. Un proceso laborioso que me llevaba horas y que agotaba todo lo que me quedaba. Se mostraban bastante generosos una vez que se fijaban en mí. Y veían lo enfermo y desganada que estaba. Pero había que convencerlos mucho para que me miraran. Compré un boleto de autobús. Y me arrugué en un asiento trasero. Levanté la vista de repente. Luchando contra una abrumadora sensación de agotamiento. Grité incoherentemente. Y finalmente derramé una lágrima. Pero no era la enfermera. El amable y viejo conductor del autobús me sacudió de nuevo. ¿Estás bien, muchacha? Parece que estás medio muerta. Sacudí la cabeza. No, no. Necesito ir a casa. Miró a su alrededor. Al autobús vacío. Y luego volvió a mirarme. ¿Sabes dónde es? Le mostré mi teléfono. Que había utilizado para trazar la ruta el día anterior. Espera. Dijo. Se supone que no debo hacer esto. Pero te dejaré en casa antes de que me vaya por la noche. Seguí llorando. Desesperada por ir a casa. No pude imaginar lo que debieron pensar mis padres. Al ver que un autobús comercial se acercaba directamente a su casa. Pero aquel santo de hombre debió llamar a su puerta. Y explicar las cosas. Me desperté en la cama de mi infancia un número indeterminado de días después. Por fin podía volver a pensar. Débilmente. Me levanté de la cama y bajé temblorosamente las escaleras. Donde mi madre. Preocupada. Se levantó inmediatamente de la mesa en la cocina y me abrazó. Mi padre me seguía de cerca. Preguntándome qué demonios me había pasado. Lo único que pude explicar fue que mi casero me había sacado sangre. Eso fue suficiente para que mis padres horrorizaran. Y se pusieran a la defensiva. Me llevaron urgencias. Donde me examinaron para asegurarse de que no me estaban muriendo literalmente. Luego me enviaron a casa y me volvieron a meter en la cama con órdenes estrictas de descansar. Beber. Y comer con mucho cuidado durante varias semanas. Casi empezaba a sentirme mejor. Pero entonces Durkhan me encontró. Una mañana estaba sentada en la mesa de la cocina cuando mi padre entró con una carta en la mano. Miró a mi madre con preocupación. Nos han demandado. ¿Demandado? Preguntó ella. Mirándome a mí. Esa sensación de amenaza había regresado. Era él. ¿Es Durkhan? Mi padre asintió. Tenemos que ir a los tribunales. ¿Por qué? Parecía perturbado mientras seguía leyendo. Está demandando por el resto de la renta que se debe a tu contrato de alquiler. Está demandando por tu sangre. Era cierto. Cogí los papeles y los leí con una profunda sensación de horror. Las disputas entre propietarios e inquilinos se producían. Sin duda. ¿Pero tenía el tribunal alguna idea de lo que se traía entre manos? Mis padres contrataron al mejor abogado que podíamos pagar. Y tuvimos algunas sesiones de estrategia. Pero no habíamos elaborado un plan sólido cuando llegó la fecha de la audiencia. Nuestro abogado nunca se había enfrentado a algo así. Y no paraba de decir que no estaba seguro de si le estaban haciendo una broma. Después de horas de espera. Por fin nos llevaron a la sala. Y me quedé nerviosa al otro lado de la cámara. Frente al señor Durham. Parecía más alto y robusto de lo que recordaba. Y parte de su cabello blanco había vuelto a su negro natural. Me miró por encima de su mascarilla. Con una expresión imperturbable. No pude igualar su mirada. Sabía que si decía la palabra vampiro. Mi caso se derrumbaría. Así que decidí mantener la boca cerrada. El juez entró y yo esperé. Con el corazón palpitante. Mientras él se tomaba su tiempo para sentarse y leer los papeles pertinentes en su alto escritorio. ¿Podía Durkhan oír mi pulso acelerado dentro de mis oídos? Por alguna razón. Creí que podía. Me sentí como un animal de presa inmóvil cerca de un depredador. Finalmente el juez me miró. ¿Es usted la inquilina? Mi abogado me dio un codazo y dije. Sí, su señoría. ¿Firmase eso? Me atendió unos formularios. Mi abogado se adelantó. Los cogió. Y me los trajo. Revisé las fotocopias del papeleo que la enfermera me había dado en mi primera donación de sangre. No había prestado mucha atención entonces. Ya que suponía que eran formularios de información médica básica. Pero ahora veía que eran papeles de conversión de préstamos. Para firmar el pago del alquiler mediante sangre en lugar de dinero. Mi expresión decayó. Quiero decir, sí, lo hice. Pero no sabía lo que estaba firmando. Eso no es excusa. Respondió el juez. Eso es poco convencional. Pero usted lo firmó. Se rió. Daría un brazo y una pierna por vivir sin pagar el alquiler. Debería considerarse afortunada. Miré a mi abogado. Que se encogió de hombros. Vi que miraba a Durkhan. Y asentí un momento después. Horrorizada. Se me ocurrió que nuestro mejor abogado había sido especialmente inútil a la hora de ayudarnos. Y eso podía haber sido por una razón. Alejándome un paso de él. Dije. No viviré en el apartamento de ese hombre. Eso es cosa tuya. Me dijo el juez. Negando con la cabeza. Pero todavía debe el resto del contrato de alquiler de un año que firmó. Veo que el señor Durkhan aquí presente incluso te ha estado alimentando de su propio bolsillo. Me parece que es usted un caso de caridad que está tratando de engañar a este buen ciudadano. Estoy considerando ordenar un pago sumario en su totalidad ahora mismo. Mira a mis padres detrás de mí. Que parecían confundidos. Mientras mi abogado permanecía en silencio. Sumando dos y dos. Protese. Un año entero de donaciones de sangre dadas de una sola vez me dejaría seca. Me mataría literalmente. El juez dudó. Ah, claro. Supongo que no había pensado en eso. Un caso tan extraño. Echó otro vistazo a sus papeles. Muy bien. Lo que haré es que el pago total sea exigible inmediatamente como deuda. Pero puede pagar a plazos. Con intereses. ¿Interés? Le conté sé. Levantando la voz. ¿Cómo puedo pagar intereses por donar sangre? Solo puedo donar una cantidad a la vez. Y luego tengo que esperar. Es hora que le debo indefinidamente. Eso lo tendrán que resolver usted y el señor Durkhan. Si no pagas haré que te encarcelen. Y entonces se la quitarán allí. El juez suspiró y levantó una ceja. Yo te juro que tú, jovencita. Sabías lo que estabas firmando. Ahora es su responsabilidad pagar lo que debes. Alzando un mal la voz. Perdí la composura y grité. ¿Esto es una maldita broma? Ese hombre es un maldito vampiro. Ahora escuche. Los insultos no pertenecen a esta sala. No lo estoy insultando. Grité desesperadamente. Estoy diciendo que es un vampiro de carne y hueso. ¿Por qué demonios crees que quiere que pague con sangre? El juez se puso nervioso. Sentí que estaba llegando a él. Y entonces vi que miraba a Durkhan con desconfianza. El señor Durkhan asintió ligeramente. Oh, era así. El abogado. El juez. Todo era una farsa. El señor Durkhan poseía 500 propiedades en esa ciudad. ¿Y quién sabía qué más? Me había metido en una trampa mortal. Me dirige a la parte de atrás. Hablando con mis padres. Mamá. Papá. Tenemos que salir de aquí. Tenemos que alejarnos. Me va a drenar por el resto de mi vida. Mi papá parecía incómodo. Me di cuenta de que veía eso como una sala de justicia normal. Pensó que el sistema funcionaba. Y que algo debía hacer mal con nosotros. No con ellos. No sé. ¿Tú sabías lo que estaba afirmando? Es responsabilidad personal de cada uno pagar lo que debe. Eso es lo que me enseñaron y nos funcionó a tu madre y a mí. Le suplica a mi madre. Ella hizo una mueca de tristeza. Pero dijo. Escucha a tu padre. Él sabe más que nadie. Y estoy segura de que todo saldrá bien siempre que cumplas con tus pagos. Mira alrededor de los otros espectadores de la sala. Que esperaban tranquilamente a su turno en las gradas. Pero tenían sus propios problemas. Evitaron el contacto visual conmigo. Bien. Olvida mi dignidad. Acercándome al señor Durkhan le dije. Mire. Le daré mi sangre. Se la daré regularmente por el resto de mi vida. Solo déjeme hacerlo a un ritmo que no me deja apenas con vida. Sus ojos estaban helados por encima de su mascarilla. ¿Por qué debería hacerlo? Me estaba preguntando de verdad. No estaba siendo retórico. Llena de energía. Dejé que todo fluyera. Solo quiero vivir. No tengo grandes sueños. No pido mucho. Solo quiero ser una persona. Quiero tener amigos. Quiero ver programas de televisión. Quiero ir de paseo. Quiero tiempo. Las lágrimas corrieron por mi cara mientras pensaba en la niebla de la que había escapado brevemente. Solo quiero tiempo. Solo quiero ser una persona. ¿No puedo ser una persona? Al considerar mis palabras. Los ojos fríos de Durkhan saltaron hacia el juez. Seguí su mirada. Los ojos del juez estaban empañados. Pero tenía mucho más miedo que compasión. En el otro estrado. Mi abogado tenía la mirada perdita. Sus nudillos estaban blancos en el mango de su maletín. Ambos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Volví a mirar a Durkhan. Decidió simplemente... No. Mi corazón se hundió como una roca. ¿Qué? ¿Por qué no? Casi parecía sorprendido de que no lo supiera ya. Porque no me importa. El juez dijo algo a modo despedida de la conversación. Y me encontré con que mis padres me llevaban fuera aturdida. Durkhan había acudido a mí con la apariencia de un anciano amable que fingía tener mis mejores intereses en el corazón. Pero detrás de ese acto había un monstruo inhumano. Iba a drenar hasta la última gota de vitalidad de mí. Y dejarme hecha una cáscara. Y no le importaba lo más mínimo. Solo en mi aturdido viaje en coche a casa, empecé a recibir mensajes de los amigos que me habían dejado atrás recientemente. Todos habían enterado de mi caso por el boca a boca. Al parecer, había creado un precedente. Y ahora todos estaban entusiasmados con la idea de convertir sus contratos de arrendamiento en pagos con sangre en lugar de dinero. Era la única manera de salir adelante. Decían. Ahorrar suficiente dinero en el alquiler. Y tal vez. Solo tal vez. Podrían comprar una casa propia y no tener que pagar nunca más un alquiler. Era la única manera de vencer al sistema. Levanté la cabeza lentamente. Sin luchar más contra la abrumadora sensación de agotamiento. En una pequeña tienda de comercibles junto a la autopista 75. En lo más profundo de los bosques del norte de Michigan. Una rugiente tormenta se abre paso a través del bosque. No hay casa ni otro negocio sin kilómetros. Un letrero de verde neón atraviesa las oscuras nubes y dice. Grandes sientas de Joe. Un pequeño grupo de empleados está cerrando ese tormentoso domingo. Emily en la caja registradora. Joseph el reponedor. Y David el gerente en la trascienda. Emily está aburrida y molesta en la caja registradora mientras envía un mensaje de texto a su novio. Emily. Oye, me voy pronto. ¿Podemos comer algo después de que me recojas? Novio. Sí, claro. Emily deja el teléfono y mira el reloj detrás de ella. Casi es la hora de cerrar. Una caja de cerveza se estrella contra la caja. Emily salta y mira hacia atrás asustada por lo que ve. Un hombre mayor con el cabello largo y blanco. Y los ojos blancos brillantes. Con un persistente olor a alcohol procedente del anciano. Ella escanea la cerveza y le dice al espeluznante anciano. Nueve dólares y ochenta y cinco centavos. El viejo le lanza un billete de veinte dólares. Viejo. Ese no es su novio. Emily. ¿Qué? Viejo. Lo llaman el carnicero del norte. Emily. De acuerdo, como quieras. Aquí tienes el cambio. El viejo espeluznante coge la cerveza. Y sale de la tienda. Llegan las nueve de la noche. Y Emily espera afuera que la recojan. Se despide de sus compañeros mientras espera bajo el toldo del supermercado. El coche de su novia parece de la nada. Y ella se sube sin mirar. Se abrocha el cinturón. Y mira hacia el asiento o el conductor. Las puertas se cierran. Y el coche arranca a toda velocidad. El coche se cruza con un viejo espeluznante que vuelve a casa con su caja de cervezas. Mira a su derecha. Justo a tiempo para ver a Emily pidiendo ayuda a gritos. Golpeando la ventanilla del copiloto. Un hombre besó en negro la parte de la ventanilla. Anciano. Se lo advertí. Todos los martes por la tarde me gusta ir de compras. Sobre todo colecciono cintas de VHS. Cintas de cassette. Chucherías raras o camisetas viejas de grupos de música. El martes pasado fui a mi lugar favorito. La boa. Los martes tienen toda mitad de precio. Entré y me dirigí directamente a las cintas de VHS. No he encontrado ninguna buena últimamente. Y tenía la esperanza de encontrar una copia de Wines World 2. Miré arriba y abajo todas las filas de cintas. No encontré nada bueno. Solo un millón de copias de Forrest Gump. O sonrisas y lágrimas. Entonces vi una funda de almeja negra con una etiqueta marrón en la que ponía. Reprodúceme. La cogí y abrí la caja. Nada más que una cinta en blanco. Me encogí de hombros y la devolví a su sitio. Caminé por la tienda unos minutos más buscando una camiseta de un grupo. Pero no podía quitarme esa cinta de la cabeza. Volví y la cogí. Fui a la caja y la apagué. Tenía que averiguar qué contenía la cinta. Así que en cuanto llegué a casa corrí a mi habitación. Y la puse en el video. El ruido estático del VHS inundó mi pantalla durante unos instantes. Luego se puso todo negro. Tan negro que pude verme en el reflejo de la pantalla de mi televisor. Básicamente mirándome a mí mismo. Pero detrás de mí estaba de pie una gran figura oscura. La figura oscura llegaba casi hasta el techo. Casi podía escuchar susurros en mi oído. Se me erizaron los pelos de la nuca. Miré asustado hacia atrás. Dispuesto a luchar por mi vida. Pero no había nada. Solo la puerta de mi habitación abierta al pasillo. Volví la vista a la televisión y la figura estaba aún más cerca. Casi me tocaba el hombro. Me di la vuelta. Ahora en estado de pánico. Nada. No hay nadie. Me giré hacia el televisor y éste emití un fuerte sello. El televisor se apaga. Y el reproductor empieza a rebobinar la cinta por sí solo. Saco la cinta y la miro. Está muy caliente. Casi demasiado para sostenerla con las manos. Cojo el esuche negro de la almeja en la que venía. Y vuelvo a meter la cinta en el esuche. Me rasco la cabeza y trato de procesar lo que acaba de ocurrir. Coloco el esuche negro en mi estantería. Junto a la otra colección de cintas que tengo. Luego miré la etiqueta marrón del esuche. En ella no pone... Reprodúceme. Ya no. En la etiqueta marrón se leen grandes letras negras y en negrita. Gracias. 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 Gracias.